Hoy es un día especial, yo digo, ¿qué tal si estrenamos una de las canciones nuevas? ¿Ustedes creen? ¿Lo hacemos? No, pero usted ya es porque yo está como muy motivado, querido. ¿Estrenamos una de las canciones? ¡Sí! Ayer me puse a pensar, o hoy me puse a pensar todas las cosas que hice ayer o las cosas que no hice ayer. Y me di cuenta de todo el tiempo que he perdido. Pero a la misma vez entendí que el tiempo que se va nunca regresa. El tiempo que se va nunca regresa y que lo importante no es lo que no hiciste ayer, sino lo que vas a hacer hoy. Por eso yo le digo a la gente, no me diga, o no me pregunte dónde estaba ayer, o no me pregunte dónde estaba, mejor dime para dónde voy. ¿Dónde están los que están decididos a dar un cambio en su vida? Por eso la organización se llama hoy. Y yo espero que me ayude con tus manos, no igual que le escuchen las letras, es una canción que ha ministrado mucho mi vida y quiero compartirla con ustedes en esta noche. Con ustedes hoy. ¡Sube! No es nada que le guste, rey, no más, no es nada que le guste. Sí, señor. Dice. Dice. Caminaré distinto rumbo a una nueva escena. Diré, mire mis pasos donde valga la pena. Y seguiré a quien le dice que gran cosa soy. Hoy. Hoy. Destruiré aquello que me está sofocando. Abra estaré aquí, gante, que me ha estado matando. Y escogeré mejor el camino por donde voy. Voy, 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 voy. Hoy sabré cuál es mi enemigo. Y los que no dicen la verdad. Descubriré que es el enemigo. Que me aparta de la maldad. Hoy sabré cuál es mi destino. Y lo que me pertenece a mí. Descubriré seguir el camino. Agua de vida para no morir. Y aquí estoy hoy. Hoy. Tengo poder, tengo la luz. Tengo un nuevo día. Tengo una nueva intención. Tengo sabiduría. Tengo un nuevo día. Mejor que nunca soy consciente de dónde estoy. Hoy. Hoy. Una nueva vida a mí se está construyendo. Se ha quitado el pelo de mis ojos, por eso entiendo. Ahora empieza a quitar la menor ni vida. Hoy. Hoy. Hoy saben quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubriré quien es el amigo Que me amará tarde la maldad Hoy saben cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubriré ser en el camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy no se lo que ha pasado en ti Pero escucha bien lo que ha sucedido en ti Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí Y por el que levanta muerto fue que vencí Y la resolví sin economía de maleante Y ahora te habito quien me mete el guante Pa'lante, con agua divina en mi nevera Sin espera, esto si es vida verdadera Hoy de la gente ya no quiero saber Cuando estaba el carete, cuando me lajé Cuando pensaba que mi vida no podía vencer Cuando creía que ya nada se podía hacer Hoy ataco, regreso y de la mano me la saco Me tiran con la loca con palabras de tu mamá Por chamato en el flaco y ayer ganó soy Yo empecé a ser un gigante y ese día es hoy Hoy ya sé quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Hace a mí Descubrí cual es el amigo He hecho su vida para vivir Y aquí estoy hoy y les envío una palabra de bendición a todos ustedes que están ahí reunidos en esta noche, en este evento tan importante Juntos por Haití yo creo que esta convocatoria ha venido del corazón de Dios y yo bendigo los esfuerzos de Cualo, de Danilo, de Daniel de todos los que están allí con ustedes yo siento mucho no haber podido estar presente, pero a través de este video los bendigo y declaro que hay una gracia que está derramándose sobre cada uno de ustedes para levantarse en intercesión en esta noche para levantarse con un clamor de esperanza, pero también a través de los recursos que en esta noche tú y yo podemos compartir y podemos separar en Haití podemos hacer una diferencia hay un hogar de niños un hogar de huérfanos que ha sido destruido y que necesita de nuestro apoyo de nuestros recursos para que ellos puedan volver a reedificar ese lugar, para que más niños puedan estar siendo guardados protegidos, bendecidos, alimentados por tu ofrenda, por tu generosidad por tus oraciones y también el ministerio de de Samaritan's Purse será bendecido y será ayudado en su misión a través de la generosidad de gente como tú y como yo en esta noche así es que adelante en Cristo Dios les bendiga y la victoria de Jesús se manifestará con mucha misericordia y con mucha gracia sobre Haití adelante en Cristo ¡Gracias!